muy buenas tardes feliz sábado a todos y saturday pump tremendo se ha sido la verdad que muy muy bueno vamos a ver ahora cuál es la reacción de las siguientes cuatro horas y posteriores porque porque muchas veces no es oro todo lo que parece pero si se está buscando algo así y ahora vamos a explicar por qué así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder pues cosas como las de hoy que la verdad es que están muy 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 bien que nos falta todavía chicha pues sí que todavía no hemos salido del pues también pero está intentando ir a por uno de los primeros objetivos para poder salir de ese atasco en el que estamos que yo creo que no es en el sitio donde estamos pero ahora os voy a explicar de momento veis que hemos pasado la famosa línea blanca que nos ha hecho de resistencia aquí está el soporte ahora hecho de resistencia que era esa línea blanca ya dijimos que era el soporte mensual vale papá ya lo teníamos marcado a ver si amplía esto que estoy yo bueno vamos a hacer doble clic aquí mejor así vale ese soporte mensual súper importante que bueno que lo importante es no perderlo a lo largo del mes no ahora si ahora se empieza a dar la vuelta por fijar dónde podemos acabar o sea no quiere decir nada pero yo todavía no las tengo todas como decir la relación es muy buena pero es que es sábado punto número uno las reacciones de sábado ya sabemos que hay que mirarlas con lupa con lupa al final en la semana el volumen queda hoy y mañana y bueno pues la verdad es que es un poquito parecía o sea perdón el mes como estoy yo aquí 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 no entonces si bien vale ya me estaba oyendo y decirme que no te estás tomado algo vale la semana también está cerrando por encima de esa bueno cerrando todavía no está cerrada vale de esa de ese soporte ahora voy a decir lo que yo creo vale cuál puede ser la jugada y lo vamos a ver en diario más más fácilmente vale si os fijáis acá te quedamos a quitar los favoritos por aquí se fijáis aquí como hizo uno y dos suelos yo creo que está haciendo esta misma jugada y que vendrá a hacer un segundo suelo tiene que ir el segundo suelo exactamente el mismo punto puede ser un poquito más arriba si puede ser un poquito más abajo también pero tiene un margen bastante amplio para poder hacerlo yo es lo que creo que a lo mejor me equivoco como suelo hacer y no tiene nada que ver y ya nos vamos para arriba y todos felices y como los perdices que es lo más importante sobre todo lo de las perdices porque escabechadas están muy ricas pero yo todavía me da la sensación me da la sensación de que aún nos falta un pellizquito un pellizquito por bajar porque no me creo a ver me creo y no me creo me creo el movimiento evidentemente tiene un volumen más o menos decente y tiene un movimiento bastante o sea vamos a verlo aquí en cuatro horas porque es donde se ha producido es pero tampoco es explosivo es decir está bien vale pero fijaros que no ha sido mucho más que cualquier otro de esta de esta zona del arranque del suelo entonces sí guay vale guay está está muy bien tenemos ahí una vela de un 3% un poquito más pero bueno digamos que ya llevamos 20 minutos de la siguiente estamos como que nos hemos quedado fríos hemos hecho y espérate y porque hemos hecho y espérate pero vamos a verlo primero o una cosa muy importante que si hemos logrado en cuatro horas vale y ya sabéis que en este gráfico no lo suelo poner ha sido pues romper ahí y romper aquí vale toque 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 romper pan eso objetivo innegable podemos hacer un pull back por supuesto y además suele hacer ya lo ya lo sabéis vale que no antes suele hacerlo un poquito tenemos una zona bastante importante veis este punto de aquí este 123 pues lo más fácil es que se venga como ahí la picadora molines que veje que baje ahí y sea una vela pues de apoyarnos apoyarnos aquí en la zona en la zona de ese soporte mensual vale zona no puede tiempos en la exactamente la línea blanca vamos a verlo vale vamos a quitar esto de aquí es más es más voy a hacer algo que es quitar de aquí el r6 quitar de aquí el alert porque en este esquema lo he cargado antes sin querer y no y en este esquema no lo no lo suelo cargar bien prefiero tenerlo un poquito menos sucio que el otro porque ya sabemos que tenemos un montón de líneas por otro lado tenemos veis que las medias están empezando a irse es que ya está en horizontal la de 200 la de 5 ya está descendente la de 50 descendente en cualquier momento puede empezar a caer con más furia y bueno pues ya veremos dónde se dan la vuelta pero eso no sabemos por qué porque eso depende del precio no depende de lo que diga la media de las medias hacen lo que hacen el precio vale esto es súper importante tenerlo siempre en cuenta quién hace el precio las medias entonces bueno veis que lo que decía el volumen vale yo lo compro compro el movimiento pero no compro el volumen del movimiento para mí no es debería ha sido algo más de este tipo para decir bueno si es un arranque guay si es para cumplir con tenemos un hombro aquí otro aquí y otro aquí bueno vale te lo puedo comprar si es para hacer eso una subida y luego hacer el segundo empezar a coger dinerito de hacer el segundo suelo también te lo compro pero de momento de momento primera línea de tendencia si se ha roto se ha roto también hemos visto en el rsi la importante vale la importante que tenemos que romper está aquí con lo cual estamos muy lejos todavía de ella muy lejos estamos tan lejos como un en este en este instante vale como un siete y medio por ciento vale entonces bueno no no tiramos las campanas al vuelo aunque sí que es una muy una vela muy bonita y justo en una zona importantísima nada más nada más que comentar al respecto si es más importante lo que está pasando en el terreno vale la vela de terreno veis que ya ha barrido por encima de todos estos máximos la vela de bitcoin no no ha barrido por encima de todos estos máximos vemos la caída y el tonteo y no ha barrido por encima ni mucho menos éter y un sí alegramos la caída y claro como el tonteo fue diferente ya se lo ha comido entonces eso es bastante importante como decimos muchas veces éter y un se adelanta pero ya sabéis la pinta que tiene terreno que es de un hombro una cabeza y aquí aunque se haya podido pasar no pasa nada puede hacer otro hombro sin ningún problema ya veremos a ver qué es lo que hace o si ya da por hecho que me ha hecho esta 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 caída ha sido muy rápida y ha sido un hombro y punto y se pero yo sigo igual lo que yo sigo insistiendo no me fío ni un pelo del movimiento sobre todo porque está en día sábado y no es de lo más bonito ahora ha afectado este movimiento a las altcoins pues hombre un poquito digamos que sí pero espero o pero hay algunas como que ha dicho a mí a mí a mí me la va a dar con queso bitcoin y por ejemplo abac se ha ido al tp2 está fantástica está muy muy bien vamos a verlas por porcentaje de cambio que está espectacular gala sigue ahí en su camino hay enchufada a tope y bueno pues tampoco podemos hacer grandes mediciones con gala más allá de las zonas que teníamos aquí la zona que podía que porque puede caer ya tenemos aquí unas mechas vale pero es que lo veamos en cuatro horas tampoco es algo que nos diga mucho ha hecho una banderita y así subiendo que se puede venir aquí en un momento en un retroceso a la 27 pues sí pero tal y como está no puedes apostar por nada en ese aspecto más más está más apuestas positivas que negativas tlm de que yo sé quemar de uno y de una que hay por ahí que se estuvo pegando en esta zona con tlm pues ya la tenéis por encima o sea que bien bien me alegro mucho me alegro mucho la verdad fío pues fijaros el pepinazo que ha metido tremendo lo que pasa es que bueno viene de una una guerra una batalla o somos en en diario que se ve mejor importante vale cerrando el triángulo a le toca le toca pasar los 0 23 que si no mal asunto vale ahora la hemos visto alis lleva unos días fantástico ayer un día de bueno de reposo de vamos a esperar y coger dinerito por todos lados que fue una muy buena vela vale de aunque aunque sea roja no importa esto es todo volumen de intercambio y hoy ha hecho lo propio seguir intentando su batalla para ir a por los máximos y tiene toda la pinta de que de que bueno de momento fijaros dónde está vale en este en este punto de máximos tiene fuerza de sobra para poder hacerlo yo creo que todavía va a meter un punto más hasta aquí luego hará un retroceso y luego ya se lo comerá es decir irá por el máximo anterior retroceso y si el mercado acompaña vale un mir un 10% muy buena la salida de mir pero todavía queda un poquitito y contra el bitcoin también está muy bien posicionada lina 872 fijaros que tiene ya tres puntitos donde poner una línea de tendencia ahí lo tenemos para tapar entonces ya tenemos 1 2 y 3 apoyo a donde se tiene que ir por lo menos será la zona de resistencia desde donde estamos ahora a la resistencia estamos hablando de un 23 y pico y posiblemente se vaya a por el máximo anterior pero bueno primero tener una pareña en la resistencia porque ha sido una zona importante anteriormente o gen muy bien 8 70 y pico ha respondido a la perfección vamos a ver porque está como no de ahí vale apoyo apoyo y después de otra vez de apoyarse pues hacia arriba de momento en la primera parte en la que tenía que parar justo ha parado ahí debe tontear un poquito e irse a la la siguiente resistencia así que vamos vamos muy muy bien tkv 28 por ciento rose y vamos a ver con algunas peticiones porque pero bueno primero vamos a ver porque son son guais las que lo verdad es que hay cosas aquí que están muy muy bien vamos a ver primero los pares contra bitcoin tenemos aquí un una petición que tenía contra deos vale vamos a verla y vamos a verla contra bitcoin y contra y contra el dólar vamos a poner por porcentaje de cambio 135 por ciento 135 bueno ya está desatado sea y esta mañana pensaba con un 60 por ciento que mitrille estaba potente madre mía esto ni lo había visto enhorabuena los que tengáis mitrille porque ha cerrado la u ha cerrado por encima no todavía le falta hubiera faltado un poquito pero vamos que con la burrada que ha hecho es una pasada gto esto es que el gif tú no entiendo mucho porque mete estos latigazos pero no sé realmente ni siquiera ni para qué vale power ledger 39 walton chain un 25 por ciento poli más un 18 m box sigue su carrera con otro otro pellizco que le ha metido vale cosdego chr muy bien loom alis y abax también están aquí madre mía jesús este es una castañita fed intentando salir de la línea de tendencia que tiene aquí muy bien está en esquema interesante efecto para poder entrarla bueno vamos a ver lo que nos interesa que es lo que yo iba que era eos no habéis pedido eos y la vamos a ver contra e vamos a ponerla aquí vamos a ponerlo por símbolo y nos vamos a eos no puede ser que no tenga imposible 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 de los imposibles bueno eos que ha hecho eos que ha hecho y vais a ver que hay algunas esquemas va a ser fijaros como lo que ha hecho o gn vale la línea de tendencia la rompo o me voy una vez me apoyo dos veces y bueno ya empiezo a a trabajar vale pues eos que ha hecho línea de tendencia de un toque de dos toques tres toques cuatro toques paso me apoyo aquí hizo una falsa salida me apoyo aquí segundo apoyo más o menos porque habría que ajustar la edad pero me vale mes me a mí me vale ahora que tiene que pasar esta zona de cuatro 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 dos e irse ya a por los 535 eso que significaría desde donde estamos en este punto 24% muy bien seguramente va a ser la primera línea de parada aunque por el medio tiene bastantes medias en el momento que tenga un poquito más de chicha va a superarlo luego una vez que arranque y si pasa esta resistencia de 5 30 y pico cuidado con esto porque puede puede dispararse vale podéis pararse bastante bastante eos contra el bitcoin está en un esquema a ver bastante interesante también vale tira y la grada no pongo más la canción de saturday night porque si no al final me van a hacer un strike más o menos hay toque toque lo que está a punto vale está queriendo están estos mínimos queriendo romper la línea de tendencia ya está llevando por ella en el momento que la rompa y tengamos el cruce de medias vemos que la base la naranja tenemos muy cerca la moradita y enseguida también la línea de medias en cuanto suba haría haría otro cruce verde valias han puesto horizontal ahora lo que le toca es empezar a subir en el momento de rompa eso se va a ir para arriba contra el bitcoin y fijaros como en contra del dólar ya la línea está rota por la 1 y 2 y para arriba se encuentra en realidad este sería el 1 pero bueno yo creo que es más que suficiente si hiciera un 2 ya sería un poquito hecho chear y venirse aquí al 37 vale pero yo no sé no lo veo pero es que es que se os es el problema que tiene muchas veces sufre bastante pero tiene bastante buena pinta y luego habéis pedido a ver que tengo por aquí este sería un cojo madre mía tenía un que bien david chilis ch y chile pues chili de la línea de tendencia que hizo 1 2 prácticamente pero bueno uno y dos apoyos ahora no le toca más que subir en teoría no sé si está sacando cosas y no está sacando cosas si hay algo más detrás de momento fijaros que de la primera subida que cerró aquí donde estaba el rsi y donde está ahora y estamos aquí pues bueno digamos que hemos bajado el precio hemos bajado el rsi la esa esa divergencia que había vale que aquí de aquí aquí fijaros es que es importante vale cuando aquí hay una divergencia vale porque estaba el rsi es el precio subiendo y el rsi bajando esto es una divergencia entonces para para que el tirachinas sea una carga de tirachinas que hay que hacer romper la divergencia ahora mismo como estamos pues que el precio está ahí y la divergencia está también descendente vale con lo cual ya se ha roto ahora falta romperla y terminar de venir aquí y ya pasar pues esta línea esta directriz esta línea de tendencia bajista vale y bueno pues a ver si lo hace aquí o yo creo que no yo creo que todavía le va a faltar un pelín pero es que chilis salta la sorpresa es decir veis como acumula y de repente pam ahora está acumulando hizo una subida ha bajado acumulará vale en algún momento tocará esta línea tarde y meter al pepinazo el opaje o si cae otra vez por ejemplo a la línea de de esa línea de tendencia a donde estamos hay un 11% es decir cualquier cualquier caída esta zona solamente hasta donde está es una pasta y luego ya volver al tp al tp 1 que volverá a él de donde estamos estamos hablando de otro 16% bueno ya el tp 2 estamos 60 es una barbaridad pero le toca soporte ahora mismo lo tiene donde está donde ha tocado aquí es que tenía este máximo se ha venido apoyar justo en la zona aquí una vez aquí otra vez está en toda esa zona pues a esperar ahora simplemente esperar y que haga su trabajo porque hasta que sale de una zona y baja o hasta que sale una zona y sube es un poquito pesadito a veces pero ahora el latigazo que mete vale la pena también pides david matic vamos a verlo matic venga matic es de la resistencia ha caído a la zona de soporte está tonteando en ella está un poco que bueno salió la media en la media salvavidas como yo la llamo pero sí que es cierto que a lo largo de todo el movimiento la media que le ha estado a arropando ha sido la de 200 es como cayó la de 200 siguiente nivel resistencia caigo otra vez a la 200 siguiente nivel resistencia le tocaría caer a 200 lo que pasa es que claro no puede caer eternamente a 200 porque si no de 200 se va aplanando y al final se va para abajo es probable vale es un poco es probable que ahora mismo al toque a la de 100 ya sea el que le corresponde y hasta que no pase la resistencia 200 que vuelva a subir un poco sea la resistencia que tenemos aquí en 22 no se vuelve a apoyar a la media 200 si se vuelve a apoyar ya empezaríamos a horizontalizar y habría podríamos hablar de otras cosas un poquito más fea sí que es cierto que hemos tenido un cruce negativo pero claro ya en mitad de camino de toda esta caída que ha sido un castigo importante o sea que estamos hablando un 35 por ciento o sea no es un poco de pago yo creo que le toca empezar a recuperar le toca le toca pelear pero hace falta volumen en fin de semana evidentemente ayer viernes bien el cierre es bueno vale pero a ver si el fin de semana rasca un poco y es capaz de pasar la ema de 20 para poder empezar a crecer un poco porque está está muy flojo de volumen matic javier 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 pedía hiro si no me equivoco está en que está en q cohen pues no no tengo yo aquí giro bueno vamos a ponerlo para papapapapapapapapapapapapapapapapapapapam meta giro aquí está rasca y es un proyecto nuevo ya sabéis si dice meta giro voy a hacer no hay más vale vamos a ponerlo en cuatro horas porque si no no vemos así no vemos ya de nada fijaros que el punto de salida vale hizo un suelo aquí y es donde se ha venido entonces ya tenemos una zona de soporte aunque es muy ligera vale pero aquí toque toque y justo el cierre es no me dijeron curioso dos mechas coinciden justo con dos cierres de cuerpo eso no es casualidad el comportamiento humano puro y duro ahora bien dónde estamos porque hemos caído pues si nos venimos aquí vemos que aquí tenemos pin una resistencia de un cierre aquí que justo coincidió con este cierre bien ya nos empieza a decir cosas ahora qué pasa dónde estamos pues vamos a ver que estamos en este punto donde se apoyó más una vez dos veces tres veces pues es justo donde está ahora con lo cual que podemos decir que puede ser no que lo sea vale que puede ser un soporte si lo cumple ahora bien qué pasa que este soporte supuesto soporte vamos a bajarlo vale vamos a bajarlo aquí y lo que vamos a hacer va a ser una zona de soporte porque porque ya estaba apoyado en ella ya lo ha perdido ya ha sido resistencia y ya se ha venido a apoyar después de volver a pasarlo vale técnicamente lo está haciendo clavadito o sea si lo veis bien es un suelo doble suelo y se va para arriba genera una resistencia donde tuvo ya cierres anteriores pero bueno la principal vuelve a caer al soporte vuelve otra vez a la resistencia no puede uno no vamos ya más pierdo hasta el soporte género uno nuevo vale ya en base a esto pero previamente intentó recuperar esa zona no puedo me voy a caer y me voy al antiguo soporte de mi nacimiento vale a partir de aquí tiro y además arrampló con todo me voy directamente a la resistencia principal y vuelvo a caer a zona de soporte con lo cual lo esperable lo esperable en este caso es que de aquí van vuelvo a decir hacia la zona de resistencia si la pasará o no la pasará yo no tengo ni para joder idea no tengo una bola de cristal que me diga hoy lo va a pasar no lo sé eso va a depender del momento que tenga de mercado del volumen que tenga del movimiento como lo haga pero tiene toda la pinta de venir aquí y ya rebotar y se para arriba nada más desde la zona en la que está hasta ahí hemos dicho un 15% pues no está muy rico y más para un recién nacido si me pones de qué que más es imagino es metaverso y demás si tiene algo interesante creo que algo había por ahí pero no le no le prestado más atención fijaros como además esta zona vamos a traerla desde aquí porque además es que es tremendo está técnicamente lo ha hecho de libro vamos a ponerle lo que es la zona vale sin exagerar tampoco voy a mover ese demasiado grande ahí ahí está bien a mí ya le ponemos es una zona de soporte está está muy muy bien ahora hostis de este último retroceso que tuvo vamos a medirlo mínimos máximos ha cumplido un tp1 cuando llegó aquí lo cumplió intentó otra pasarlo no pudo vale se nos ha venido otra vez a la zona del soporte y posiblemente la siguiente salida la tienen cero catorce la siguiente salida una vez que vuelva a pasar esta zona la siguiente salida se le va a hacer o catorce o sea que bueno está bastante está bastante bien qué más tenemos por ahí chr en rené no sé si lo pides contra el dólar bueno si has dicho que has entrado en 1 con 20 y no tengo yo que chr no lo tendré contra el bitcóin bueno saberlo no pasa nada tiquita cata para papá aquí está vamos a ponerlos en diario tenemos aquí un pedazo de dragón citó importante vamos a marcarle vamos a marcárselo al cierre para tapán resistencia la subida que ha tenido ha sido muy muy importante primera paradinha siempre me fijo la primera salida que tiene llama suele ser la más alta porque me interesa como soporte posterior de hecho el dibujo que hace pues hace como se apoya después aunque hace un diente de sierra muy alargado y más profundo que el anterior pero justo bien apoyarse a la misma zona en el siguiente la siguiente zona de dientes sierra es más largo vale más largo incluso pero se viene también a la misma zona veis pam pam entonces esto es un comportamiento técnicamente muy bueno porque es es digamos adivinable por así decirlo tiene sus escaloncitos ahora cada problema es que está en una zona de sobre compra importante no sé cuánto más aguantará mira ver los fundamentales vale pero yo a ver si es entrar en una zona de este tipo es que yo aquí ya un 200 por ciento 272 por ciento es una burrada pero vamos que cualquier si ya es un buen porcentaje yo me saldría es decir si lo que quieres es de más si le puedo sacar más puede ser que vayas a sacarle más ponle un trail más que un trailing stop no puedes en spot pero bueno si le pones un stop para no perder ganancias pues te puede te podría valer pero yo es yo en este punto me habría salido pero vamos a medirle en un momento de este último retroceso que tuvo aquí vale tenemos un tp1 al que llegó aquí tp2 vale que coincide perfectamente con esta zona tp3 que coincide aquí y el tp4 la parte inferior justo es la que ha tocado vale vamos a vamos a dibujar lo como hay como tp4 vale como ha ido a justo a tocarle pero debe de consolidar por debajo del 3 si no va a ser un cachondeo es que en cualquier momento se puede ir al carajo ya te digo si dependiendo de los fundamentales que tenga esto esto no es solamente lo que vemos técnicamente pero a mí yo digo una cosa cuando veis noticias imaginaos si nos fiéramos de las noticias del bitcoin de lo que dicen los bancos de lo que dicen toda la gente que controla las noticias yo creo que prácticamente nadie tendría bitcoin diría joder esto es que esto es esto es tremendo quién de nosotros iba pero a mí las noticias pues eso ya no me engañan con lo cual prefiero firme es lo que veo aquí en la gráfica vale evidentemente una noticia en un momento te puede te puede afectar pero a mí no 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 las tengo en cuenta entonces fijaros como el tp2 ha servido de soporte una vez dos veces se ha venido al 3 a tocar el 4 tiene que hacer banderita aquí yo creo que incluso caer altos para luego recuperar el 3 pero ya te digo yo o sea veis como el volumen va bajando poco a poco en los lo que son los mechazos fuertes ahora tiene consolidar muy bien toda esta subida y la debe de consolidar entre el tp2 y el tb3 esta es la zona de consolidación ahora bien qué pasa que entre el mínimo el uso del máximo del 2 y el mínimo del 3 hay un 22% es una zona muy rica por si hace un canal de consolidación aquí paralelo para comprar aquí vender ahí comprar aquí vender aquí las veces que pase si es que lo hace así porque es el mercado desatado y muchas veces medimos zonas objetivo y jodo se va a la china entonces yo personalmente si yo hubiera escogido esta subida me dijiste que entraste 120 entonces si has entrado 120 has podido sacar bueno si no sea te ha salido un 23% si no ha salido estás en un 1291 si estamos con los ejercicios hechos lo vamos yo me hubiera salido no sé si te ha salido si no te ha salido pero yo creo que coger de una subida y más al final de ella un 20% es muy rico es muy rico a partir de ahí el resto es un riesgo importante de perder lo ganado carta en la mesa presa santa rita 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 lo que se da no se quita bien y el novato en la red noob internet nos pide atom vamos a ver señor noob el retroceso que ha tenido ha sido al soporte fijaros que aunque se haya salido este soporte todavía está en zona de soporte porque porque lo tenemos aquí el máximo importante vale de toda esta subida que tuvo aquí de fuerza etcétera etc vas ahí está entonces está está en se está en consonancia con el que aquí tuvimos dos máximos y el máximo que nos mandó al infierno para eso muy importantes evidentemente también por eso la zona de un mercado ahí pero pero una salida a esta zona es totalmente normal y coherente inclusive si en un momento dado se apoyase en la de 200 y tirase para arriba bueno también de momento está haciendo algo parecido a lo de bitcoin parece que ha hecho un suelo en dos velas bastante maje majitas porque claro ten en cuenta que aquí lleva ayer hizo un 5 63 y hoy está un 306 con lo cual lleva un 8 y pico casi 9% a los otros dos días a partir de aquí vamos a ver si sigue consolidando esta subida y puede ir a por los máximos anteriores cualquier salida aquí hasta el máximo relativo anterior que estáis un 49% es una auténtica barbaridad puede salir en cualquier momento de pero quizás necesite tontear un poquito más llegar a tocar la de 200 para terminar de desgastar una caída del rsi en diario hasta la zona de sobreventa lo que pasa es que históricamente lo ha hecho muy pocas veces vale fijaros que lo hizo con la caída del bicho y la primera caída inicial cuando cuando salió aquí en vainas a partir de ahí cada vez que ha tocado la zona en la que estamos ahora vamos a marcar la para que lo veáis más o menos estamos a hay para tenerlo 39 96 a 40 la zona de 40 veis un toque aquí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o sea tela y en las 9 anteriores siempre ha rebotado hacia arriba quitando estas dos pérdidas que éstas estar para mí es como si no hubiera existido ya sabéis que yo aquí hago un corte tanto en bitcoin como el resto de quinto monedas porque porque sí porque pasó lo que pasó y bueno pues algo que no podíamos controlar y bueno pues la de la salida que bueno o sea ya lo probó y retesteó y se fue para arriba como un tiro a partir de aquí canal que tiene sí que es cierto que si nos podemos hacer canales aquí hizo un canal tenemos un canal aquí tenemos una línea de mínimos que a lo mejor a lo mejor en algún momento viene a visitar entonces yo voy a obviar esta y voy a tirar desde aquí tiro 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 y veo que en un momento o en algún momento o en algún momento vale va a tener va a tener que venir a tocar esta línea no sé si va a ser ahora aquí va a estar tonteando o va a va a caer a plomo lo veo bastante difícil vamos a ponernos en semanal semanal te puede caer todavía y si hasta aquí hasta 23 pero tiene aquí una clara tenemos aquí otra zona bastante clara una máximo caída al soporte anterior es que técnicamente esto hay que hay que hay que verlo siempre muchas perspectivas distintas entonces en semanal en un valor así se ve perfectamente veis tenemos aquí un máximo y después de la subida después de pasarlo y encontrarse con su primera resistencia viene y se apoya en esa misma zona de máximos el siguiente movimiento lo hace exactamente igual sube encuentra su otra resistencia y cuando baja se apoya en la zona de máximos anterior entonces ahora que ha hecho subir pasa la resistencia y apoyarse en esa zona de máximos anterior puede bajar un poquito más hasta esta zona si a la zona de 21 23 vale pero más allá de eso no es el esquema que está llevando vale a partir de ahí yo me atrevería perfectamente además que tampoco es una pérdida de esta zona yo siempre lo digo vale tenemos que ver una pérdida es un 20% vale un pérdida de 30% en criptomonedas es más que asumible con lo cual yo si entro y se me va a dar la vuelta entro con un plan que plan comprar aquí comprar a mitad de camino y comprar aquí un poquito por encima la media 200 por si acaso no llega a tocarlo por si acaso en mi exchange hay muchas órdenes en esa zona y no me entra ya está eso sería mi estrategia en cuanto a atom compra 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 que no baja y se va para arriba pues con lo que he comprado que se vaya para arriba y el resto ya lo utilizaré para otra cosa si lo bueno que tenemos es que tenemos vamos a ver cuántas tenemos vamos a verlo en un momento vale cuántas tenemos bitcoin hoy market cap acordaros de hacer vuestras vuestras búsquedas vale cuántas hay no tenemos aquí joder cuántas hay cuántas 6 no se levantas aquí 14.542 14.542 431 exchange bueno que esto no es cierto pero bueno son menos pero bueno pero esto sí 14.542 cuando había 542 nos volvíamos locos imaginaos ahora con 14.542 esto es una auténtica locura auténtica locura una no sé no sé cómo cómo decirlo entonces fijaros seguramente todos los días vamos a tener por lo menos 1450 opciones de hacer cosas un 10% fácilmente entonces entonces ahí no me entró la compra tabo pipa no pasa absolutamente nada a buscar si al final lo que somos somos cripto rebuscadores aquí de cosas bien he dicho esto y el saturday y pam o final me van a cortar bueno vamos a terminar con bitcoin la de momento sorprendentemente sorprendentemente llevamos una hora vamos a verlo en horario porque es que esto esto es de coña ahí una hora y otra hora vale para ello nos quedan nueve minutos y seguimos aquí tonteando aquí arriba si con velas de indecisión de me caigo esta no está en decisión pero está así que hago subo sigo bajo estamos en lo que era antiguo golden pocket de la caída de esa de aquella zona bueno a ver bienvenido sea es decir cualquier y todo lo que aguante por aquí para mañana bajar cerrar y enseguida subir porque recordar que tenemos como dos horas entre o tres entre que abren los futuros y el cierre diario y semanal con lo cual en esas dos tres horas se suele ajustar bastante bien para que no haya gap pero la semana pasada si lo hubo cuidado vale entonces no tiene por qué cerrarlo ya ahora mismo y en este instante vamos a verlo porque aquí la semana pasada vamos a ponernos en cuatro euros tenemos aquí no aquí nada donde estaba aquí vale poco y que hicimos decíamos ya nos vamos tú de mon y luego no bueno que sí y luego con gap cerrado cerramos el gap vale el día 16 y a partir de ahí pues no hemos parado de bajar entonces nos interesan gaps yo creo que no yo creo que no porque si ahora ya no lo cumplimos en diario cuánto tardo en cerrarlo el gap estaba aquí no aquí no estoy yo flipando estoy flipando mucho aquí nada dos días entonces tampoco es importante pero si imaginar imaginaros que vamos a hacer una cosa quiero ponerme aquí otra vez imaginaros qué se queda un gap abierto esto empieza a subir mucho y luego tiene que cerrarlo o empieza a bajar mucho y lo tiene no sé no sé yo prefiero que los gaps no se cierren el domingo y no tengamos esas peleas porque hay veces que nos sorprendí nos hace un poquito de papilla porque tenemos el gap en esta zona y hicimos esta subida que sí que sí que no y aquí lo cerramos y fue cuando cuando cerramos con esta vela ese gap a veces son interesantes vale para mí el doming up doming up que es como yo los llamo para mí muchas veces son interesantes y oye pues oye algo te dejan pero vamos a ahora lo que nos interesa es ir al grano bien para ir al grano importante vale detalle súper importante toque 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 hemos pasado vale podemos hacer un pulgar lo que sería una caída y no sería importante para mí yo lo que creo que deberíamos hacer es bajar volver a perder esto entrar con caída doble suelo y ahora y ahí sí ya irnos para arriba porque porque si no hacemos algo así o salimos disparados vale de las opciones que había ayudado esta mañana una de ellas joya me enrollo vale una de ellas era hacer algo así pan 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 otra de ellas era venirnos aquí pan 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 y luego ya para algo así y luego había otra vale que era la que dije allá yo creo que era la que la que menos se puede dar y es estar tonteando aquí que sería un auténtico coñazo ahora si se cogería muchísimo dinero en la zona para luego boom bueno boom seguramente sería bastante escaloncito y tal esas cosas yo soy más partidario siempre del doble suelo si es posible porque es una figura muy directa que nos da una idea muy clara de que el mercado ya ha dicho se acabó y que nos y que nos vamos para arriba entonces la opción más guay es esta pero pero vamos a trasladarlo pero desde aquí vale cayendo cumpliendo un doble suelo y a partir de ahí una buena subida una zona aquí que van a hacer de eso de resistencia para la pasamos nos apoyamos en ella ya tiramos un buen par de pepinazos importantes para ir a por los máximos antes primero la zona de 63 que es bastante importante esta zona que nos apoyamos aquí vale entre 62 963 es bastante bastante importante y hay que hay que intentar superarla porque hicimos aquí estos máximos anteriores y bueno pues nos puede dar un poquito por saquito otra vez que no es lo que queremos pero bueno al final resulta que está este 4 no se ha quedado tan tan lejos bien eso es bueno pero bueno a ver si al final nos da una sorpresa y si no lo que teníamos que hacer ya está prácticamente todo hecho que lo que queda aquí abajo es muy poco ya respecto a esta posibilidad si hubiera otra posibilidad pues ya veríamos habría que estudiarlas pero en su momento mientras tanto muy bien ole por bitcoin enhorabuena a los premiados y lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y Gracias por ver el video.